Ok, aquí conseguimos una planta un poco distinta, nos roba una energía y pega eso, 120, en fin. Este pez, fíjate, es el mismo que este. Vamos a ver cómo nos va. La idea es usar aquí un Hermit, pero no... vamos a probar. Ok, este tiene que atacar más rápido. Eso es lo único que la di, así que hay que tratar de matar de primero la planta, pero voy a robar esta energía. Y aquí genero otra más. Voy a generar una más así. ¿Por qué jugué este que es el segundo más rápido? No es el más rápido. Más rápido es este, el que tiene en el medio, porque el pececito, el pajarito me va a matar ese en cualquier momento. Entonces ya yo aquí me voy con esto y me voy con el veneno y con esto. Así que por donde vaya, le voy a meter duro. Vamos ahora a ver qué va a hacer él. Si me ataca un pez, me lo mata. Y bueno, quedamos con el otro. Pero el más rápido es el que tiene menos cartas. Ahí está. Ahí. Vamos con todo. Y le metemos veneno a la bestia y le metemos ahora. Ahora bien. Ahora viene él. Él me va a atacar. Me va a atacar el más rápido. En este caso sería este azul. Este es el que tiene estas dos cartas. Él está decidiendo si va por la bestia. Si va a atacarme con la bestia y matarme la planta. O si va a atacar con él. Porque él debe estar full de cartas. Vamos a ver. Ahí se fue por el más rápido, como te dije. Lo mata. Ok. Pero no usó la bestia. Fíjate que quedó vivo. Me dio un poquito de vida. Le meto este. Y él tiene veneno. Ah, ya lo maté igual. Ya se fue. ¿Qué va a tocar? Dejarlo que él juegue. Que él me mate quien él quiera. Ya está. Se fue por la planta. Ok. Ahora vengo yo. Ah, fíjate que no me mató ni la planta. Ahorita se rinde seguro. Ok. Tiene. Entonces me puede atacar la más rápida. Entonces yo lo voy a atacar con esta, con esta. Le pego dos veces. Este tiene 120. Lo más seguro que me mate de la... No sé. Estoy analizando. Él va o por esta o por este. Si va por esa, vamos a lanzarle... Vamos a ver con qué viene. Ajá, por la rápida. Ajá. Me imagino. Tiene que ver atacar ahora con la segunda, ¿no? Pero ahí va. Ya está. Y ahora viene la planta y le pega 30. Ya él no tiene para pegarme atrás. Se rindió. Te dije que se iba a rendir. ¿Te lo dijo o no? Ahí está. Vamos para arriba, pues. Esa.